¡Hola! Para poder dedicarse a este bello, competitivo y, por qué no, también muy tóxico mundo de la creación de contenido. Ahora, no voy a enumerar los tips, porque creo que eso sería como darle cierta importancia, porque si ustedes dicen, ah, el tip número uno es mejor que el cinco, no, no tiene mucho sentido. Yo personalmente creo que todos los consejos que voy a dar son útiles y deben aplicarse. Y va para mí, porque de hecho yo también a veces me olvido de aplicarlos, entonces es un recordatorio para el Orbit del Futuro. Bro, esto aplícalo, porque luego te me pierdes, ¿vale? Gracias. Primer tip, ¿vale? Facilísimo de hacer. Deja el stream de lado. Lo sé, lo sé, eso sonará muy raro para la gente que ha llegado a este canal justamente para aprender a cómo demonios hacer stream. Lo sé, lo entiendo. Pero no me malinterprete, no significa que nunca lo hagan, sino que más bien no tenga el stream el 100% de tu atención. Tal vez un 15% ¿a qué voy? A que básicamente el mundo del stream que conocimos nosotros en los últimos cuatro años, como bien se los mencionaba, ya no existe. E incluso este último año, 2024, la verdad es que el stream ha sufrido una metamorfosis bastante, bastante grande. Con otras plataformas de streaming, los streamers cambiando y no, pues en realidad, cazándose con ninguna plataforma, ofreciendo otro tipo de contenido en vivo. Ya saben, muchos factores que en realidad hacen que, pues todo esto cambie. Tal vez hace cuatro años era muy factible simplemente estar sentado jugando en algún servidor de Minecraft, pero hoy no basta eso. Así que, primero que nada, hay que quitarnos ese mindset de que estamos en una pandemia. No, ya no estamos en una pandemia. Y la verdad es que es complicado, porque a mí me ha tocado ver a muchos creadores de contenido que llevaban un buen ritmo y que a raíz de que la pandemia terminó, pues vieron que sus vistas bajaban o que su alcance no era el mismo. Y por lo mismo, pues tiraron la toalla y dejaron de crear contenido. ¿Por qué justamente hicieron eso? Le dieron el 100% de su atención al stream y pudieron haber enfocado poquito de porcentaje en ciertas actividades que probablemente les hubieran ayudado para hacer de todo esto, pues un negocio redituable a mediano o largo plazo. Y en este momento estar viviendo del stream. Yo admiro muchísimo y le doy un aplauso bastante fuerte a la gente que ha salido de esta comunidad y que actualmente vive de crear contenido. Y que se supo adaptar y que supo agregar diferentes prácticas, disciplinas, tareas a lo que era el stream. Y a partir de eso hicieron muchas más cosas. Siguiente tip y este es uno bastante controversial dentro del argot de lo que significa crear contenido. Y es la especialización. Como en toda carrera, dedicarse a crear contenido tiene varias ramificaciones dentro de su misma esencia. ¿A qué me refiero? A que no te tienes que pelear con el hecho de ser un creador de contenido del nicho para intentar otras cosas. Por ejemplo, yo hago tips de streamers y hago consejos y tutoriales y lo que tú me digas. Pero también amo, por ejemplo, hacer reviews de productos de tecnología. Ok, tal vez no va tan separado de el tema principal, pero yo lo disfruto mucho hacer. Y no tiene tantas vistas como, por ejemplo, un video de consejos o un tutorial o un video de noticias de plataformas de streaming. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, si tú eres un creador de gaming y tienes perfectamente un perfil de Instagram que sea de lifestyle, pueden convivir entre los dos sin ningún problema. O de comedia, o de cocina, o de lo que tú me digas. El punto es que tú puedes especializarte en las ramas que tú desees. Siempre y cuando lo hagas por gusto. Porque si no, se nota que no te gusta lo que haces y por lo tanto no te vas a especializar. Y simplemente vas a repetir lo que probablemente alguien más dijo. Te estoy hablando a ti, ¿sabes quién eres? Ya, suéltame el brazo. Lo que me lleva al siguiente consejo. ¿Vale? Entonces ya quedó claro. Especialízate en todo lo que tú puedas, pero hazlo por gusto. Entonces el siguiente consejo sería hacerlo genuinamente por gusto. La gente es mala en internet. Siempre van a querer opinar de lo que puedes o no puedes hacer. Pero eso en realidad no importa si tú genuinamente haces lo que haces porque lo disfrutas, porque te gusta, porque amas hacerlo. Ahora, hay una línea muy delgada que muchos de ustedes no saben, pues, señalar. Entre lo que te gusta y disfrutas hacer y entre lo que los demás disfrutan y quieren hacer. Y creo que ahí tendría views, ¿vale? Le hablo al 80% de la gente que probablemente esté viendo este video. Y con esto quiero decir que no metas todo en el mismo lugar. Porque si bien les hablé de ramificación y especialización variada en otras cosas que te gusten, en diferentes perfiles para adaptarlo al contenido dependiendo de la plataforma, hacerlo por genuino gusto en realidad tiene que ser algo donde tú vayas a poner tu 100% de atención, de calidad, de preproducción, de lo que tú quieras. Porque si me haces un increíble, no sé, por ejemplo, sketch, y después me metes un review de una bocina que te mandaron y que la tienes que hacer porque te pagaron, es como, es complicado. Porque se nota perfectamente cuando no lo haces por gusto. Que obviamente habrá casos específicos que sabe perfectamente al canal, pero no somos esos canales porque hay que admitirlo. Perseguir la variedad consta de muchos requisitos en la actualidad y no todos tenemos el volumen de contenido, la calidad y la carisma. Eso falta, pues, mucho, muchas veces. Hay muchos de ustedes que creen que están siendo muy expresivos y cuando uno los ve en sus directos es como de, tal vez te falta más. Y creo que a mí me falta también muchísimo. Por eso a mí me gusta más hacer videos, porque aquí me puedo expresar de otra forma, ¿saben? Pero es algo que yo quiero mejorar personalmente, por eso les decía que al principio esto también va para el Urbic del futuro. Entonces, ajá, pon atención, güey. Lo que me lleva al siguiente consejo, que es, sé autocrítico, ¿vale? Tienes una tarea. Si el próximo año te dedicas o quieres seguir dedicándote a crear contenido, lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿vale? Y es algo que a mí no me gusta hacer porque me da cringe, pero es algo que he analizado con mi propio contenido, ya sean streams o videos o lo que sea, y es verlo otra vez. Después de que lo hayas terminado, después de que lo hayas subido, después de que todo haya pasado, velo otra vez. Ve en qué momento se te fue la gente, ve en qué momento te quedaste callado, ve en qué momento podrías, tal vez, incentivar para que haya un call to action y te sigan en otra red, le den like al video, se suscriban, te den bits, etc. O sea, en realidad, creo que es muy bueno cuando tú puedes ser autocrítico y puedes decir, aquí me falta algo. Aquí puedo mejorar, tal vez, esto de acá. Creo que aquí me quedé mucho tiempo callado. Sean autocríticos, en serio, es muy sano decir, le estoy cagando aquí, puedo mejorar acá. Entonces, autocrítica, muchachos, ya lo saben, para ser creador de 20-25 es la opción. Si te están gustando estos consejos, dale like, me ayudarás un chingo, y también suscríbete al canal activando la campanita para que te vayas cada vez que yo subo un nuevo video, güey. Eso ya lo tengo tanta todo en mi cerebro que jamás me trabo ya al decirlo. Así que, solamente por eso, suscríbete al canal, dale like, es gratis, y así todas las señas posibles para que lo hagas. Gracias. Ahora, siguiente consejo, y ya no va de la mano tanto con el anterior, pero sí tiene que ver con una globalización de tu contenido. No me refiero a que lo publiques en el planeta, sino que, en realidad, englobar todo lo que significa tu marca, tu contenido, tus contenidos, tus videos, tus streams, necesariamente requiere de diversificación. Porque la pregunta que me hacen más seguido, desde que empecé a crear contenido, es ¿cuál es la mejor plataforma para crear contenido? Urbic, por favor, dímelo. Y la respuesta es todas. Ya no existe una. Ya no existe una. Deben cambiar el mindset de decir, quiero estar en Twitch porque es la mejor plataforma, quiero estar en YouTube porque es la mejor plataforma, quiero estar en Instagram porque es la mejor plataforma. Güey, tienes que estar en todas actualmente. Ahora, si bien en algún momento las plataformas funcionaban de manera tendenciosa, eso quiere decir que si crecías en una, ya bastaba. En la actualidad, hay que decirlo, tienes que estar presente en todas las plataformas y en todos los formatos. Ahora, yo sé que muchos de ustedes no tienen el tiempo de diversificar como Dios manda, de sentarse a editar o de delegar y pagarle a alguien para que te edite y estés pues siempre pues mandando contenidos a las plataformas. Es una competencia constante y en la actualidad está bastante rudo el hecho de estar presente todos los días, pero créanme, vale la pena, sobre todo si te gusta en serio hacer esto. Consejo pasado. Pero no se preocupen porque para poder diversificar y estar siempre presente, hay muchas herramientas que te pueden ayudar en tu día a día. Como por ejemplo, algo tan básico como linkear tu Instagram con tu página de Facebook y que tus Reels se publiquen automáticamente en tu perfil de Facebook. Ahí estás matando dos pájaros de un tiro, literalmente publicando el mismo video en dos plataformas que pueden tener su alcance independiente. O por ejemplo, cuando publicas un video en YouTube, literalmente cuando lo publicas te sale una ventana donde quieres publicar esto en todas las plataformas que tenemos a nuestra disposición para poder compartirlo. Sí, sí quiero. Entonces cliqueas en todas las plataformas que quieres y lo mandas para allá. O por qué no usar herramientas creadas específicamente para eso, para diversificar como por ejemplo Nexus Clips. Literalmente te permite reformatear el contenido que ya creaste en minutos, ya sea que venga de un video de YouTube o un stream de 10 horas en Twitch, no importa. Literalmente Nexus sirve para publicar automágicamente en TikTok, YouTube Shorts y si lo quieres publicar en Reels y en Facebook, simplemente lo descargas, lo pasas a tu teléfono o directamente desde la computadora, lo publicas y listo. Si quieren más información acerca de Nexus Clips, chequen aquí abajo el link en la descripción. Pero el punto es ese, estar presente en todos lados y adaptando el formato a cada plataforma. ¿Vale? En la actualidad ya por todos lados puedes publicar videos, ya por todos lados puedes publicar fotos, ya por todos lados puedes publicar texto. Entonces háganlo, estén presentes. Quieren dedicarse a ser creadores de contenido, sean creadores de contenido, no sean solamente un spot publicitario como cualquier parada del metro o trolebus. ¿Vale? Esos sonó muy rudo, pero saben a qué me refiero y saben quiénes son ustedes. Y por último consejo infalible que muchos no siguen, y es ahí donde entran los que sí pueden eventualmente dedicarse a esto o merecen dedicarse a esto, es siempre seguir aprendiendo. Y eso va para ti, Urbic. Yo la verdad lo he vivido bastante estos últimos cinco años de dedicarme a este pedo. Y va por parte de los que creen saberlo todo. Te estoy hablando a ti, güey. A ti. Que te estoy viendo en la cámara en este momento. Y es curioso porque la gente a veces por miedo o pena no pregunta y se queda con la duda o se queda con el pensamiento que ya tenía previamente que probablemente en algún momento pueda ser erróneo porque todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Y la verdad es que aprender algo nuevo día con día y estar al pendiente de lo que se esté hablando para nutrir nuestro propio conocimiento o criterio es algo que sí o sí necesitas como creador de contenido. Ya quedaron atrás las generaciones que se morían con la suya y que es lo que es y hazle como quieras. En este momento es un mundo tan cambiante y tan veloz en cuanto a la cantidad de información que nosotros recibimos que es y suena muy estúpido el hecho de quedarse con una respuesta pues totalitaria y radical cuando en este momento se puede desaprender muy fácil y mejorar todavía más nuestro conocimiento pues dándole la oportunidad a esto. Aprender día con día. Así que no seas esa persona que se las da de sábelo todo. Obviamente esto va para mí también porque peco bastante de ello y he intentado cambiar ese desmadre pero es difícil. Ahí vamos, ahí vamos. Pero sí, es eso, sigan aprendiendo de todo, de sus fracasos, de sus éxitos, de sus errores, pero sobre todo sigan aprendiendo por el gusto de aprender, por el gusto de saber, conocer. Al final había ese dicho muy famoso que la información es poder y es la verdad. Yo por eso puedo dedicarme a crear contenido porque a ustedes les sirve esa información y yo no tengo ningún reparo en compartirla con ustedes. Así que pues ahí está esta serie de consejos que creo que les van a servir muchísimo a todos ustedes y a los que van llegando de que quieren dedicarse a crear contenido en 2025. La verdad, siento que poco a poco esto ya es muy cotidiano, es muy normal. Quiero dedicarme a crear videos en YouTube, quiero dedicarme a ser TikToker, quiero dedicarme a ser streamer. Es algo que ya es muy común en el vocabulario de la gente. Pero la verdad es que a veces faltan estos tips o estos consejitos que no todos nos podrían llegar a dar y quiero pensar que les pueden servir porque tal vez no seré el mejor ejemplo de un creador de contenido, tal vez súper turbo exitoso porque la verdad es que yo vengo de abajo, no tendré ese gran carisma, no tendré ese gran puñado de contactos increíbles que me podrían tener en la cima, pero tampoco es algo que busque. Entonces creo que hasta cierto punto este canal es súper genuino con ustedes y en realidad les comparte una experiencia de trabajo duro, esfuerzo y eventual éxito. La verdad es que el éxito es subjetivo para cada persona, pero quiero compartirles pues eso que creo que a mí me ha funcionado y al final a mí me permite vivir tranquilo con lo que hago, a mí me permite dedicarme a lo que más me gusta hacer, que es esto, crear contenido para todos ustedes. Y pues nada, simplemente quiero que tomen en cuenta sus consejos, creo que les van a funcionar muchísimo y pues nada, que les vaya súper bien este 20-25. Sé que es un poquito temprano, todavía ni siquiera empecé diciembre, pero creo que les puede ayudar mucho para que puedan llegar a alcanzar su sueño, que simplemente es pues dedicarse a esto porque amamos hacerlo. Así que pues nada más, espero les haya gustado, servido o entretenido este video. Recuerden que se pueden suscribir al canal activando la campanita, ya se los mencioné, pero me ayudan mucho, es gratis y no te cuesta nada, estás a un click, estás a tres centímetros de un click, me ayudas a mí un chingo. Por acá te voy a dejar otro video de consejos que te puedan llegar a servir, si algunos tal vez choquen porque era una perspectiva distinta, pero por qué no nutrir un poquito más nuestra perspectiva con consejos de hace un tiempo y compararlos con los de ahora y puedes hacer una mezcla bastante interesante de eso. Así que pues nada, dale click.